Los Centros de Intervención y Servicios Psicológicos de la UAS, CISP, cuentan también con el servicio de Call Center, que brinda apoyo psicológico telefónico para quienes no pueden trasladarse a algunos de los consultorios ubicados en el estado de Zacatecas. El Centro de Intervención y Servicios Psicológicos a Distancia, para nosotros el Call Center, da atención telefónica de urgencia a personas que lo necesiten, que estén en alguna etapa de crisis, alguna situación que necesite atenderse de manera inmediata. Las consultas se hacen vía telefónica y hay personas que están integradas a este Call Center, capacitadas desde la UNAM para atender este tipo de situaciones. También tienen asesoría constante por los casos que se presentan, porque necesitan tener este acompañamiento por parte de los maestros de la Unidad Académica de Psicología. El servicio comienza en marzo de 2020, estábamos empezando la pandemia. Originalmente no se pensó para el trabajo de pandemia, nadie teníamos contemplada la situación que se nos venía, pero sí teníamos presente que había personas que necesitaban un servicio telefónico de atención inmediata, con corta duración, porque son situaciones de crisis que después pueden canalizarse hacia nuestros demás centros de servicios psicológicos que son presenciales. Pero a raíz de la pandemia, el Call Center nos vino a dar opciones de tratamiento. Como estábamos a la distancia y como no teníamos esta posibilidad de tener atención persona a persona de esta cercanía, el Call Center nos vino a dar una opción de atención muy buena para las personas que estuvieran en necesidad psicológica. Entonces, a raíz de esto, nuestra atención de la pandemia pudo diversificarse a videollamadas, pero el Call Center sigue presentando llamadas telefónicas de emergencia para personas que así lo necesiten. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lili Aurora Sosa Fernández, soy egresada de la Unidad Académica de Psicología del área clínica y actualmente formo parte del Centro de Intervención y Servicios Psicológicos a Distancia, o lo que viene siendo el Call Center. Nosotros ofrecemos atención vía telefónica, es un servicio totalmente gratuito. El tipo de servicios que ofrecemos son sesiones, las cuales tienen una duración de 45 a 50 minutos aproximadamente. Estas serían una vez por semana y nosotros ofrecemos un marco de 5 a 9 sesiones. El otro tipo de servicios son atención en crisis o bien primeros auxilios psicológicos para aquellas personas que nos marquen en un momento donde están atravesando por alguna situación fuerte. Nosotros les damos estabilidad y podemos darle un seguimiento aquí mismo o podemos hacer canalización a un servicio presencial. Atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Como les comento, es un servicio totalmente gratuito, son sesiones semanales y todo el equipo que atiende aquí en Call Center son profesionales de la salud mental, psicólogos egresados del área clínica y cada uno de los casos que se tratan aquí se manejan con confidencialidad, pero se hace una supervisión de estos para llevar un mayor control y que el proceso sea benéfico y sea funcional para todos los usuarios que aquí nos marcan. Y pues esperemos que si están atravesando por algún proceso difícil, alguna situación por pandemia, marquen al número que va a estar apareciendo en pantalla. Gracias.